¿Qué tal Vivian? Aquí estamos con el grupo de jóvenes que somos el Conexión Estudiantil Red que une al mundo. Así que te queremos hacer unas entrevistas y todo eso depende de ti. Y queremos comenzar primero con tu saludo. Gracias a todos. Ahora bien, por favor, que me gustan. Te querías preguntar simplemente, ¿qué se siente ser capitana de la sesión de menores de nuestro Perú? Yo me siento muy bien porque es una responsabilidad, pero me gusta porque lo estoy empleando en lo que me encanta, que es el volle. Aparte también me gusta apoyar a todas mis compañeras. Y creo que por eso el entrenador de la Bíblica Conexión es muy importante con el deporte. Esto es bien servicial. Sí, sí, pero sí. Me gusta apoyar a todos. Y es un carísimo. ¿Y tus estudios van acorde con el deporte? Claro, sí, de hecho estoy estudiando en mi colegio. Voy en mi quinto año y es que es un colegio que ha firmado un convenio con la federación. Y es por eso de que el colegio es toda competencia que tengo. Y debo faltar al colegio, me brindan premios. Y tú como joven, ¿alguna vez has caído en algunas tentaciones de la sociedad? No, no. Es que la verdad yo fui allá y no tuve tiempo nada más que para entrenar y estudiar y no tuve tiempo como para estar queriendo exceder el día. Y tú a esos pobres que ahorita se pudiesen decir están en esos males, ¿qué les pudieses decir? Bueno, pues de que se alejen de que pongan de su parte porque de nada va a salir de que yo les digo que si no tienen la voluntad de hacerlo, no van a salir de nada. ¿Y tú me imaginas que has visitado a muchos países? Claro, sí, este año solamente tuve un grupo de propiedad de tenerlos por aquí, y aquí fuera de Estados Unidos antes de los campeones mundiales a visitar. ¿Perdón, a los años anteriores? A él, el año pasado, sí, con la selección. Yo fui a Venezuela, Cuba y México. ¿Y cuando jugabas aquí para el colegio Avila, un campo, visitaste a este ciudadano? Ah, no, es que cuando fue el sudamericano escolar y un niño fue el anterior del DASCO, y para que tú te vayas a jugar en Lima, ¿cómo fue la convocatoria? Es que, posteriormente, había venido con mi hija de surja, entonces ya me habían visto, entonces ya había dado referencia a ella y así. Entonces, cuando fui en Uruguay, ¿cómo fue la convocatoria de visitar a todos los que me pararon en el cuarto? Y ahora, ¿cuándo fue la convocatoria? Sí, 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 sí. Y cuando tú, o sea, quieres captar, imagino que van a seguir jugando, ¿viendes alguna vez volver aquí a la provincia de Natal a demostrar los triunfos de esta provincia? Sí, 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 sí. Y si hablamos un poquito más acerca de ti, o sea, ¿tú tienes tiempo un poco para el amor, para enamorarnos? No, la verdad que no, como este año es un americano, entonces, entrenábamos algunas horas, y ya no teníamos tiempo para estudiar, para el encuentro, pero... ¿No te entiendes de nada? No, claro, no sé, lo que estoy sintiendo todavía es que a seguir el fenólogo, y yo, como, pero yo estoy sintiendo, no sé, como ninguna de mi aquí, no, te acabo, y, como, 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 ¿sí? Cada vez que ganas un partido aquí, te lo manejas, ojalá más te quedas... No, es que, no sé, sea, tu familia... Yo, pero yo, todo, yo, todo, 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 todo. Es bonito ser conversar contigo, saber que una vez tuve... Me gusto haber jugado con tu, y ahora, toda el que se reciben la gran jugadora, y de la nueva, toda la раза de la vida de los jóvenes, que me encanta te he quedado en la... Es emocionante, es... ... jogar, que haga tener que tener que ser en el... Como, que hace una sensación... ...no más afuera, Bueno, no sé si puedes usar tu mensaje hacia todos los jóvenes que están aquí. ¿Qué puedes...? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Yo estoy de ocho con los sueños y de los sueños. O acá con los australianos. Siempre sientan en el camino para todos. Se pueden dejar que se vea la intervención de todos los sueños. Bueno, aquí tuvimos una entrevista con la capitana de la Unión Peruana. Y nos despedimos del grupo de jóvenes que están organizando que es Conexión Ingeniería, Red que unen. ¡Hasta la próxima!